Ahora que se cumplieron los primeros ocho meses de la vacunación anticovid en Jalisco, el estado se encuentra en el lugar 24 a nivel nacional respecto a la población que ha recibido al menos una dosis. Jalisco está en el grupo de entidades federativas rezagadas junto con Guerrero, Michoacán, Tabasco, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla. Un punto que Jalisco tiene en contra es la indecisión de recibir las vacunas anticovid. Las universidades Carnegie Mellon y la de Maryland realizan encuestas a través de Facebook para monitorear la disposición de vacunarse. En febrero, la indecisión en Jalisco era de 14% de las personas consultadas, pero justo cuando aumentaban los casos en la tercera ola, la duda aumentó a tal punto que 25% de las personas no estaban seguras de ir por su vacuna. Si hoy te ofrecieran una vacuna para prevenir el COVID-19, ¿te vacunarías? Eso le preguntaron a 6.890 personas a través de la red social de Facebook en Jalisco en el mes de agosto, en plena tercera ola de contagios. La indecisión en general es uno de cada cuatro consultados, pero en la pregunta dirigida específicamente a las mujeres fue de 24%, y en los hombres, que son los más afectados y con mayor riesgo, es de 28%. En el desglose por edad, las personas que menos dudan son las más jóvenes, de 18 a 24 años con 12%. En el grupo de 25 a 44 años, dos de cada diez no están seguros de recibir la dosis anti-COVID, mientras que en los de 45 a 64 años son más de la mitad. Y en el último corte, que corresponde al 13 de septiembre, el porcentaje de avance de los distintos grupos de edad es el siguiente. La población de 40 y más tiene un 29% de cobertura ya con su esquema completo. Los de 50 y más, la mitad ya está protegido con el esquema completo. Y en el grupo de 60 y más, seis de cada diez tienen sus dos dosis. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.